Haba, la legumbre impura. Se podría hacer un tratado curioso simplemente enunciando las diferentes opiniones extrañas emitidas por eruditos antiguos y modernos sobre las causas por las cuales la diosa Ceres excluyó las habas del número de dones hechos a la humanidad. ¿Y por qué Orfeo o Pitágoras rehusaban este alimento? Unos dicen que Pitágoras, viendo la Haba, veía sangre y como era vegetariano, pues no comía habas por no contrariar su régimen filosófico. Otros dicen que en la Haba se observan los miembros viriles masculinos, en especial el pene, y que según nos describe Aristóxanes, Pitágoras entendía por Haba los testículos de animales. Se cuenta que Pitágoras, perseguido por sus enemigos, fue al final acorralado y apresado porque en un momento dado rehusó o no se atrevió a pasar en medio de un campo de habas, no fuera a romper algún alma joven que recién había entrado en nuestro mundo a través de la vida vegetal. La Haba también tiene una gran significación funeraria. Ovidio nos explica que los lemures, que eran sombras vagabundas de aquellos que habían tenido mala vida, se acercaban a las puertas por las noches y lanzaban habas. Otros opinan, como Cicerón, que simplemente es un alimento impuro, que de alguna manera amana sangre y que hincha el vientre y estimula la sensualidad, y además causa malos sueños, razones suficientes como para que el oráculo Anfiarios también prefiriera no consumir esta humilde legumbre para no interferir en la pureza mental necesaria para el buen arte del adivino. Y sin embargo, el Haba es un alimento excelente. Las habas, sean tiernas o sean en grano, son un excelente alimento, tanto para las personas como para los animales.